Dragon Ball Super Dragon Ball Super Tiempo que perder Y una vez más Lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo seré Y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Se ha ido! ¡No, Dios! ¡Se ha ido! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! FU-